Con el poder que Dios al fin me ha concedido Realizaré el más grande de todos mis anhelos Perpetuaré tu imagen en la naturaleza Aquí en mi corazón, allá en los cielos Pintaré tu imagen sobre los mares En el azul del cielo, en cada nube Pintaré tu imagen en una lágrima Envuelto en mis caricias, te pintaré en mis sueños Y pintaré tu imagen sobre la luna Para que el mundo sepa que yo te quiero más que ninguna Pintaré tu imagen en las montañas Con el verde salvaje de la arboleda Y pintaré tu imagen en mis canciones Con el rojo encendido de mis venas Pintaré tu imagen sobre los mares En el azul del cielo, en cada nube Pintaré tu imagen en una lágrima Envuelto en mis caricias, te pintaré en mis sueños Y pintaré tu imagen sobre la luna Para que el mundo sepa que yo te quiero más que ninguna Pintaré tu imagen sobre la luna Pintaré tu imagen en las montañas Con el verde salvaje de la arboleda Y pintaré tu imagen en mis canciones Con el rojo encendido de mis venas Y pintaré tu imagen sobre la luna Y pintaré tu imagen en mis canciones Con el rojo encendido de mis venas Pintaré tu imagen en las montañas Gracias.